Me pongo una coca Más vale, pa, mientras no sea Mientras no sea una ina Y toma otra vez de lo que tengas tapado la cabeza Una coca ina Una línea de coca Una coca in montada Hago videos Dejo a coca Aquí, cerca Y voy a buscar otro Alguien de nosotros acá tiene la ganzúa La gris Te di todo a vos, te di cuatro Yo ya entraría Porque mirá si llega uno antes que nosotros Me corto la happy Sí, 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 entren, entren Y entren Que los vecinos vayan avisando Argumento con coca Váyanse posicionando Faltan los balas para otro Necesito que llegues vos Necesitamos ese auto Bueno, este vehículo Este auto me lo llevo yo, no va a ser el escape Estamos llegando, esperen Estamos acá en la puerta ya de la Hoshu Frenaca de acá Sí Ya tienen los autos en los que escapamos, ¿no? Bueno, muchachos, con todo respeto Vayan bajándose del auto Y haciéndome un peterete No, ojo Ojo al Piojeli que te estoy apuntando a la oreja Recién uno nos hizo lo mismo Vení para acá, querida La verdad que no veo donde me decís Porque no veo nada Sacale la bolsa Sacale la bolsa Sácasela Uh, bien, bien, bien Perfecto, orejillo A ver qué va a ir para hacer Esta con la carretta Quedate al lado de la puerta arrodilladita ¿Sí? Al lado de la puerta, dije No, al lado del huacho No, no, no Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Al lado de la maceta Sí, igual lo vas a dejar placado Che, brother No te quiero robar nada Pero no me convidas Hay un sanguchito de milanga Que ando deshidratado De aah ¿Sí te gusta? Métalos, métalos Métalos Me encanta Métalos, métalos Métalos, que quiero hacer Eso con este ¿Por qué? Tenés que decir que son mi novia Si soy novia Si no soy tu novia Vamos Arriba Nunca te dije que sí Cuando presiste plata No, somos amigos Nunca me preguntaste Si quería ser tu novia Listo, listo Literario Ay, ya abrí Qué boludo Entrá, entrá, entrá Pero que le echése una mano Ahí a los dos cosos Ya, ya, tranquila Vamos, vamos Pásenlo, pásenlo No, pará ¿Qué carajo? Vamos, vamos ¿Entró ella sola? ¿Qué? Si estaba abierto, boludo Lo cerraste No, pero ¿cómo lo puedo cerrar? No me la conté La concha ¿Alguien tiene ganzúa gris? Qué quieta Quieta No te estés moviendo ¿Alguien tiene ganzúa gris, muchacho? ¿Tenés ganzúa gris? Yo sí ¿Argumento? Tráeme, tráeme Sí, le di cuatro Le di cuatro literarios Me diste tres Y una hace Notorious B.E.U.G. Girame una Ahí está Hacé todo tranquilo Entren todos de una Porque esto está raro Rápido, rapidito No, pero me tenés que dar Una gris Boro No me diste ninguna Te di tres a vos grises O sea, no entiendo por qué Me imagino que saben todo de memoria Cómo llegar al lugar Igual les mando ubicación a todos Entren, entren Por la duda que se cierre Entren los rehenes Rapidito, rapidito Rapidito Entren, entren todos Entren todos Están todos adentro El boro y el otro ¿Se quedan afuera? No, no, no Espera, espera Apúrense Que si se cierra esto Aquí en el medio A ver, síganme En Filita Aquí en el medio Uy, amigo Está facherísima La joyería ¿Qué? ¿Quién falta? ¿Argumentos? ¿Dónde estás? Ya, ya Faltás tú nomás Faltás tú nomás Posicionado, papé Donde vos ya saben ¿Vos no vas a entrar? No, si son cuatro Que te me inques Que te me inques Sabatini Literario Virgolini Y boro Ellos están en un punto Donde vamos a llegar acá A tirar a la policía ¿Viste? Ok, ¿dónde voy? Le voy a mandar La ubicación a todos Del punto donde tienen que venir A todos se los voy a mandar A roba Aquí, aquí La puerta es esta Tiene que entrar aquí A la puerta es esta Acá está ¿Tú tienes todo o no? Nadie dice En frente de los reyes Recuerden que después Ellos lo cachean Y les pueden decir No me la conté Que dice No me la conté Yo no te la puedo Creé como que no es suficiente Poli Yo hay cinco Claro que sí ¿Qué te pusiste en la cabeza, Hugo? Creo que tienen que estar Tienen que ponerse a disponer La de ella ahora Ay, no me la conté Lo que se puso en la cabeza, Hugo En la cabeza, ¿quién? Nada Que le mama la cabeza a Hugo Dice No Así, hijo Yo le mama la cabeza a Hugo No, 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 no Nunca Bien pedo Somos amigos Son muchos de los poli Sí, eso dice ahora ¿Por qué mentís, Hugo? No me quieras hacer quedar mal Soy virgen todavía No, bueno No Virgen, pero por el culo, dijo No, no, no No, esas cosas ¿Por ahora? No sé a lo que se pierde, señorita La conocí Ay, amigo ¿Por qué los robos son así, boludo? ¿Qué paja? ¿No puede ser que todas las veces que hicimos un robo? Sí, el primero tiene que ser importante Pase lo mismo, amigo Ah, olvidate Volvé más atrás en ese lugar mejor Mirá A la altura donde estoy yo Che, está la poli acá ya ¿Cómo? Está la poli acá Ya llegó Bueno Reza ahí Pa' que te hagan tu Mi amor Ey Ey Hija Igual el poli está en la esquina Tipo, no llegó todavía Está como esperando a sus compas Te he perdido Compa Pero yo necesito Para que sí Esta punta ¿Qué hago? ¿Qué va a ser en la rueda? ¿Y tú, literario, robá? Ok, ahí viene el poli ¿Qué equivale a qué? Eh, código S en la radio Bueno, me salgo de radio Oficial, una pregunta Acérquese un poco ¿Qué equivale a qué traza? ¿Qué pasión? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? Pues tiene masaje Un problema El dueño El dueño El dueño De la tienda No nos quiere Ni aunque Lo amenacemos Con un acma No nos quiere dar las joyas Dice Que no Porque no hay policías Y que no hay policías Ustedes no me van a meter A un tío Como que es medio tonto ¿Usted qué cree? Pelito blanco MacLean Necesito comida, ¿tenés? Una diego marada Este, pues que le digo Que le cuento Pues Si la señora no le quiere dar las cosas Pues que le digo Pues ya metemos un tío Y no Y ya ¿Cómo era? Ok Fijate vos Si podés Orina de bebé Voy a poner Music No, no voy a poner Negativo ¿Tampoco? El hijo de puta no quiere Eh, vos Fijate vos Tortuga Carnecí A ver si podés Hacer ahí la secuencia Concha de tu madre Si tengo todos los No Fijate vos Papagayo De las praderas A ver si podés Hacer la La secuencia ¿No? No Bueno, listo Vamos a tener que Trabajar los flores De esa mierda Tienen que seguir Y después Y al mismísimo gobierno Y romperle toda la mesa Y decirle Eh Entonces señorita Dame toda tu plata Eh No, no, no se preocupe Ahí como que nos dio las cosas ¿Vio? Teníamos que ahí Apretarles de las bolitas Claro ¿Qué es lo que está pasando acá señorita? ¿Cómo que qué está pasando aquí? Se le acabo de contar ¿Me puede comentar cuál es la situación Mija, por favor? No me escucha No me escucha Ahí, ahí apenas la escucho La listen to you Bueno, a ver papacito Le estoy diciendo que estamos robando La joyería Que le tuvimos que apretar ahí Las bolas a este Pero el gonorrea Como que no quiere dar las cosas ¿Vio? Está unir cesado De todos los acentos Perfecto Yo apenas se habla en español Boludo Este, ¿cuántos renes tienes señorita? 130 Tenemos tres renesitos Ah 130 Pasa que matamos 128 en el camino Ah Ah, perfecto A ver, espérame Entero, oficial Nosotros Pregúntele cómo lo tratamos 128 asesinatos Pregúntele cómo lo tratamos A los renes Pipi, cucu, oficial A ver, a ver Nunca lo trataron tan bien Ey Escuchan Trae un red ¿Lo escuchan a Lofi? Sí, sí, sí Sí, lo escuchan Caballero de la noche Ya le dieron comida y bebida Señorita o señores Afirmo Afirmativo Es cuatro Perfecto Bueno, señorita Este club es lo que va a querer Por la vida de los sujetos Está todo piola con los renzos Perfecto, perfecto Señorita, ¿me escucha? ¿Usted escucha a su compañera? No, no Yo no la escucho Me parece que Tiene vergüenza, ¿vio? Tiene vergüenza Ella nunca habla con Oficiales Tan Facheros Como usted, caballero Permítame Muchas gracias Muchas gracias Usted también está Refachadito, caballero Gracias ¿Me escucha, Neri? ¿Me escucha, Neri? Ahí está Ahí, ahí Ahí estamos Bien, señorita Como le decía Ajá Claro, claro Por el primer ren Pido Por favor Una salida limpia Bien limpecita Sin pinchos ni vallas Ok, perfecto Es decir que me va movilizando Ahí la patrulla Que tiene por ahí Ah, no Esa es mía Ahorita Usted no se preocupe Ahorita la movilizo Ok, perfecto Para el segundo ren Por favor Me quitan ¿Qué te parece si el heli? No quiero ningún objeto volador Oh, entonces mando a guardar El pinche ¿Cómo se llama? La pinche nave espacial La pinche nave espacial El dron El helicóptero Y todo lo que tenga que vuele Tampoco quiero armas De otra galaxia Los 500 drones, por favor ¿Cuáles los 500 drones Con cámaras ultra X-Ray, por favor? Y el helicóptero Es cuatro Un besito en Sicilis Con Susanita No Bien, señorita Este Ya quedó el helicóptero fuera Y todo volador ¿Algo más? Ok, perfecto Como nosotros Uno de los renes es un alien Pedimos 60 Mississippi Ah, chinga ¿Cómo que un alien? A ver A ver, próximo A ver, el alien que hable ¿Dónde está el alien? ¿Vos, alien, habla? ¿Qué mierda roleo acá, amigo? Hackea el sistema No, habla en tu idioma Fuerza la caja Digo que hables en tu idioma No, pues para mí que no es ningún alien, señorita Que hables como alien o te mete un tiro ahora Eh, tranquilo Vamos a tranquilizarnos, doña Estoy hablando con el alien Que al parecer no entiende Lo que es meter un tiro A ver, alien Viste Alto alien tengo acá atrás Listo, ya fue Y bueno Entonces 60 Mississippi ¿Quiere? No sé cómo hablan los alien En otro idioma Hugo 60 Mississippi Ya que me consultas con mando Para ver si me autoriza Guarda En la mochila Jefe, ¿me escucha? ¿Me copia? Tienen dos rehenes Por uno Que es un ser humano Me pide salida limpia Por el otro No ¿Tiene que ser un alien? Ah, tenemos No, no Eran mojos No, sí, te dije que Ey Te estaba hablando Te estaba hablando Decime, mi amor No, yo no Te estaba hablando ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Decime Eh, sí, sí Que por según Alien que 60 Mississippi ¿Qué le digo? Ya, güey Apuré el trámite, güey Queremos escapar, cabrón Eh, uno, dos, cuatro Que fe Me dice que lo máximo Que le puedo dar Sería por el otro Rehen Tres Mississippi Mire, mire Le voy a comentar algo Porque es que yo no fui a la escuela Y yo no sé contar, ¿vio? ¿Cómo, cómo? Yo no sé contar Vio que solo tenemos dos rehenes Pero si todavía me quiere quitar el helicóptero Pues me lo quita Mirá que hace unos muy buenos petinatos De mi compañera oficial Después puede arreglar algo Mire, vamos a hacer algo ¿Qué le parece? ¿Qué le importa más? ¿La salida limpia o los Mississippi? ¿O el helicóptero? No, no A ver, la salida limpia Me lo di Ja, voy a mí De cómo me lo va a quitar ¿Y qué más preferís? ¿El helicóptero o los Mississippi? A ver, ¿qué dice aquí el compita? Que sabe contar más que yo Que fue a la escuela Se sacaba 10 2 más 2 4 4 más 4 16 16 más 16 4 4 menos 2 1 Así que yo opino El heli Salimos con los rehenes Apuntando a la cabeza En todo momento Hasta que nos montemos en los carros Exacto Perfecto El helicóptero El helicóptero lo queremos Perfecto No lo queremos Bueno, pues entonces Déjenme informar las negociaciones Quedan las negociaciones De la siguiente manera Salía limpia Y fue el helicóptero Ningún Mississippi ¿Manejan? Manejo yo 4 No, no, no Me dejó Me dejó Auxilio me dejó Hacer esta mierda Por favor Auxilio Te dejó Te dejó Hacelo Hacelo ¿Puedes hacerlo vos? No sé hacer esto, boludo ¿Pero qué es? Todo bien Eso es lo que te interesaste Y no pregunten más ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, es difícil No la desconcentro más No me la conté Oficial Aparece mi compañera Está teniendo ahí Encontró la tablet En el cajón ¿Vio? Así que Perfecto, perfecto Está haciendo la cuestión Entonces Ahorita retacho Cuando yo termine En chale Me echa un chiflito Perfecto Y retacho Caballero de la noche Era re bueno Yo no quiero hacer esto Me da alto miedo Hacelo vos ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es? No sé Me dio miedo Pero si te dio miedo a vos Yo estoy re contra Cabela de pata Que lo haga un red Vamos a hacer eso Que lo haga un red Y exacta No, no, no No, no Porque fuera buena gente Lo hago yo Bueno, pero F Muchucho Al pedo Gritate Yo ya había Hecho todo Como que lo había robado Uy Ay, me cagué todo Amigo Salte de la silla ¿Qué? No No, ¿qué? ¿Cómo muevo? No, ¿cómo muevo esto? No, muevo con la flechita ¿Por qué no intenta vos? Tengo miedo Me da eso ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perfecto ¿Cuántas son las conchas de tu madre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos siendo de hackers Así que van acá Amigo, no tiene una mierda Me copian ¿Podés? Una borradita de mensaje Me lo van borrando ya ¿Qué onda? Bueno, borren todo y les tiro la ubicación de vuelta Siga listo O ya la marcaron Dámela Ya la marcamos Ya la marcamos Listo, ya la marcamos Ya está ¿Yo te lo puedo creer a esto? ¿Qué mierda hago? No No entendí Lo había hecho bien al principio Es este Es 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 Este Este no Este sí Este no Este no Sí Sí Le di No, otra más Me parece que perdimos uno Te da ¿Qué? No, no, no Me asusté No lo veía Hijo ¿Qué? Che, literario ¿Todo bien? ¡Solo lorto! ¿Cómo? Ay, no, tengo miedo ¿Este es? ¿Será este? Creo que literario Sí Sí, sí Sí, sí La hice La puta que te parió Vos me pongas Sos un chupa vieja Tiene más plata que cualquiera Ojo, mira, mira No, pero Mirá Mirá Está genial Mirá cómo los acomodes Bien, bien, bien Perfecto, papá Que la agarres Le eches una No, no, no Me corres No, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! Quieres que la agarres Que se corra, viste O sea, que se venga, mano No, no, no Estoy dicho Y ahora primero Y que Uy, que yo le pago la cabeza El huevo a Hugo ¿Qué tal? Ahora y que No, mana, calmate De una rehen No, no No seas cochina No quiero No, no, no No me gusta No, no es cochina Asquerosa No, vos sos un sucia Este No Este Si, si, decime que si Ah, si tienen algo peorita Que se lo lleven preso Por mamajuevo No Tú vas a No 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 ¿Puedo hacerlo de nuevo? Sí, lo puedo hacer de nuevo Tengo solo un minuto ¿Qué carajo? Estoy en tu casa, amigo ¿Podés? No No, no me pongo el palco Con los costados ahora Se me buggeó No, se me buggeó Cualquiera Cualquiera, amigo Se me buggeó Ahora no me pongo el palco Con los costados ¿Qué? No, amigo Cualquiera, cualquiera No, no puedo poner ni enter ¿Qué? ¿Qué? No, amigo No, no entendí nada Estuve muy cerca, bro Debiste verme piso, padre F Estuve muy cerca F Pero la entendí La entendí Nada más que no sabía Con qué mierda Botón del teclado Puto de la compu Yo tampoco Yo tampoco entiendo Y es tipo Un rompecabezas No es difícil Nada más que Hasta que le agarré la mano Es más Lo intenté dos veces Con la flechita Lo intenté dos veces Pero la primera ¿Y cómo aceptas? Gané dos Y el tercero creo que no lo gané Con tap Hacelo vos ¿Aceptas con tap? Con la flechita y con enter O sea, mirá Vos haces esto Con la flechita movete Con enter tenés que agarrar cuatro partes del rompecabezas ¿No? Una vez que tenés cuatro seccionadas Y estás seguro que son esas cuatro Pertás tap Y... Y listo Ok Guarda que te asusta A mí me reasustó Yo me cagué en las patas, compa ¿Te puedo confesar algo, bro? ¿A mí o a ella? A los dos ¿Qué? Ustedes saben que hay mucho gym Mucho entrenado Mucha vaina Mucha skill Pero tanto tiempo Tanto tiempo sin desplazarme la pista Se me olvidó como Como huelco, mano ¿Sabes? Ajá Así estamos todos con calambre en el pie Pero igual, mirá Yo te puedo mostrar este truco Mirá, ¿eh? ¿Ojo? ¿What? Mirá ¿Cómo hago eso? Mirá, mirá ¿Cómo es eso? Chequea, sorry Yo lo hice Sí, mirá Es Igual es re difícil O sea, hasta que haces Yo lo hice Pero yo lo acabo de hacer, boludo Así se me da un plumazo Hasta que haces el quilombo ese Ya te dieron 25 tiros en el cerebro No Yo tengo la sensibilidad Mirá, mirá, mirá Lo hago, boludo Pero ¿cómo lo hice? No entiendo Mirá, mirá, mirá Sí, sí, yo también lo hago ¿Sabes cómo haces? Bueno, voy a tener que revelar la información de los rehenes Por ser tan buena gente Tenés que saltar y mirar para abajo Y apretar los músculos del pie Viquiti ¿Está todo bien? Viste, sorry Sí, justo pudimos hackear el sistema Pero medio compliquete Igual yo casi lo hago Pero, güey, no sabés Intentá de vuelta, compadre Intenté dos veces Y la segunda hace Notorious B.U.G Se quedó escuchando ahí, viste, al gordo rapero Notorious B.U.G Sí, sí, sí Listo, Perry, a robar ¿Listo? ¡Oh, no! Mirá cómo rompe todo el Gominotti ¡Millonario, coño! ¡Millonario! ¡Aplauso, aplauso, aplaudan ustedes dos! ¡Aplaudan, muchachos, aplaudan! ¿Qué se piensan, muchachos? Ahí está, ahí está, ahí aplaudan ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, 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 aro! Bueno, ya está, ya está De verdad Mucha emoción, listo No, cómo la subió el pequeño Boricati ¿Cómo la sube el fratuccini, pa? ¿Y qué onda? ¿Dónde te la metes? ¿En el orto? No, no, ahí en el bolso ¿Para qué me lo traje? Por si acaso ¡Epico, pa! ¿Sabías, has hecho eso antes? No, no, nunca Es que yo tardé Pero con lo que me explicaste Ya lo tenía más o menos gente Es que yo nunca lo hice Y nadie me lo explicó Entonces tardé un minuto Viendo qué botón apretar, boludo Sí, sí Era fácil Pero yo no sabía Qué botón me tocaba, gente Es más, me di cuenta Un minuto después Que los botones te lo decía abajo Voy a cambiar el título, gente Todo robar joyería A las 5 a.m No, son las 6 Así que a las 6 a.m Porque quiero y porque puedo Pa Activo Activo, mi rey Mándale mecha Estamos a TR, perro cumbia Cajetea la piel a la gato ¿Cuál manejo yo? Listo Díganme Qué auto es el último Y listo Si ya sé cuánto pasa Me pasaste la ubi, ¿no? Me pasaste la ubi, ¿no? Te la mando de vuelta Perfecto, dirigillo Mándame la ubi en la entrada Esa es la altura en la que estoy yo Así que pasan por ahí ¿Qué hago? Reparto el botín No, llévalo vos, llévalo vos Va, no sé ¿Querés que lo lleve yo? ¿O lo llevas vos? No, llévalo vos, llévalo vos Va, querés ¿Te sentís capaz de llevarlo? Sí, yo creo que sí Perfecto Listo muchachos Nos fuimos Un carro Un carro Tuve un carro Un carro Avísenme cuando el último auto Pasa por la entrada Igual es el último auto ¿Ok? Oficial Tiene un tiro al aire, ¿no? No, no, no ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? ¿Están listos, jefe? Sí, sí, estamos ATR, bro Perfecto Le voy a solicitar Si me puede dejar salir un rehén, por favor Dale No, no Los dos van a salir con nosotros Ah, los dos van a salir con usted Perfecto Sí, sí Sí, sí Que salga con nosotros Compañeros, ya los sujetos están listos para salir ¿Ya están listos ustedes para dar la salida? Mira tú Carajita Perrita Ven acá a tu lado Caballeros Cuando quieran salir, caballeros Van a salir, caballeros Van a salir Están saliendo un sujeto Sale con una rehén Venite, venite La de Pelos Rosas es un rehén Y el detrás Salí, 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 salí Salen todos apuntándoles a los sujetos Son cuatro sujetos Se va a subir Primero El piloto del rojo Se sube el piloto del rojo Pueden avanzar los dos juntos Nada, avanzar primero uno Se subieron ya los piloto dos Dale, dale Nos fuimos Ven caballeros Venga para acá Chau Tienes la hoy marcada Sí, sí Dale Vamos al camino Una milla Vamos para allá Se cayó una Mary Se cayó una Mary Copiado Turismo primero Y el inferno va atrás ¿Qué auto va atrás? ¿Qué auto va atrás? El inferno va atrás Son dos patrullas Una Mary Seguí Listo Pasa el inferno Y rompo cabeza No No No, no volqué No, no volqué No, no volqué Dale, dale Seguí No, volcaste Vente, vente Se quedó, se quedó el auto No No se apure Nos quedamos, nos quedamos Me voy corriendo Nos vamos a buscar Sí Tranqui Me siguen Me siguen Disparo Necesitamos que vengan F Cheto Bajen, 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 bajen Bajen, bajen Están todos yéndome Me siento a mí Date la vuelta Date la vuelta Vamos, vamos, mentira Mentira, mentira Vamos Auxilio Auxilio ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Díganme, ¿qué están haciendo? Viendo por ellos, bro Vayan bajando Listo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué hacemos? Me subió un auto Me robó un auto y me fui Arco Listo, listo Dale, vengan de vuelta Devolvete, devolvete Veníme a buscar Yo estoy a pata todavía Vení a buscar ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Falsa alarma No tengo auto Subimos Vamos en el infernus Listo Bueno, esperen que me tengo que... Bajé un poli Bajé un poli de un tiro Uf, amigo Tirazo Bajé un poli, ¿eh? Subiendo los del infernus Vamos subiendo Arco, vamos subiendo Arco Listo, 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 listo Ready, ready, ready Yo sigo a pata, boludo Escóndete tú Escóndete tú Escóndete tú Escóndete tú Y tengo policía detrás, boludo Si es uno solo Tú puedes matar Avísame Mandame ubicación Que voy ¿Dónde dejaste el... El coso, boludo Del carro Voy, voy, voy Voy a los tiros Arco Vamos por la vina Ah, no, ¿está dónde? ¿Está el carro rojo? No, no voy No voy Uf, amigo Dormido Sí Ay, Dios ¡Échame atrás, échame atrás! Devuélase, devuélase, devuélase Amigo, me van a hacer pollo Ay, amigo Ay, amigo Vuelven, vuelven o no Tengo tres abatidos Pero me bajaron a Gomi Tengo tres abatidos Pero me bajaron a Gomi Yo acá bajé a uno Yo acá bajé a uno Así que por lógica Queda uno solo Rescátame, rescátame a la mami Rescátame a la mami Estoy muy lejos Dos hasta los de la villa Voy corriendo hacia vos, querido Uy, amigo Te estaba viendo mal Y veía el arco parado en el techo Recién estoy saliendo Creo que me metí en un tubo En un túnel interminable, muchacho Todos los polis muertos Oh, la voy a buscar Bueno, entonces vamos todos A la ubicación que le voy a pasar ahora Que es donde Para agarrarle a la guacha Pasa que tengo que pasar Por el cadáver del poli ¿Todo bien? Mío, la tengo rebaja Sacalo ya porque tiene el botín Que vuele de acá Que desaparezca ¿Qué hago entonces? O sea, voy a buscar la guacha Rescátame Sí, sí, rescátame Estoy muy lejos igual Estoy a pata Mami, mandame a vue Yo te busco Ey, ¿estás ahí? Sí, sí, te pasé ubicación Pero de un túnel Ella, ella, ella Quebraron Pendiente, la quebraron La quebraron Hacemos lugar Hacemos lugar Hacemos lugar en el auto Ya abre el auto Ya abre el auto que voy Estoy yendo al auto Vengan todos para acá ¿Cuántos polis bajaron ahí? Bajé tres en la villa Voy bajando Pero algo me está pasando mal Con el auto Ay, la puta madre Estaba corriendo Estoy corriendo atrás tuyo Y me dejaste solo Te fuiste solo al pedo Tú no estás con coque pues Tú no tienes un compañero No entiendo Mi compañero no hizo nada Quedó congelado Estoy yendo a buscarla guacho Creo que se la habrán llevado Veo una patrulla allá No veo a la chica Se la llevaron me parece Concha de tu madre Cambiemos la frecuencia ¿Alguno ya llegó? Concha de tu madre Soy yo tarado Subite Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Sí, amigo Cayó únicamente la bolsa Bueno, pero Gomi era el que tenía el botín ¿Lo salvaron? Está Gomi con... Está Gomi con... Brigolín Boludo Guantapiá uno Uf No, yo no puedo hacer nada, amigo Pasaron muy rápido los polis No es que venían... Tenían... Eh... Los polis pasaron muy rápido en moto, amigo No puedo hacer nada Tenían todos casco Cambiemos la frecuencia 90 y... 90... Ya cambié 90.5 Ya estoy Perfecto, perfecto A mí no hice nada ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este quién es? No sé Me intento hacer algo Le vuelvo la cabeza Sin decirle hola ¿Quién está acá? Amigo, creí que no la contaba, boludo No, no ¿Cómo vas a volcar, amigo? Sos un hijo de puta Es que ese auto es muy rápido Y no frena, amigo El otro pibito El camello, amigo No hizo una mierda Se quedó quieto Está bien Estaba nervioso, seguro ¿Me escuchan? Entró al hospital No hay nada Acá te saco la pita por la duda Sacate la máscara igual, ¿eh? ¿O no? No, no, Cati Con máscara Vamos a visitarlo Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Uy, pasa la poli Listo, amigo Listo, amigo Accesorios Accesorios Piquiti, piquiti No, esta no, ¿eh? Vamos a poner una facha ¿Por qué? ¿Por qué estamos motilento en chat? Pónganlo, piola Pónganlo, piola Que ya terminó la acción Y quiero ver cómo reacciona Mi gente, bro Está lento Y un modo mote, ¿no? ¿Te cambiaste vos? Anda a cambiarte, boludo Que estás... Ah, no, si o algo No te vieron la poli Así No se te escucha Easy, pa Ey Fue un tirolesa El que metió, ¿no? Nos quedamos atiendo acá Por si llega a parecer la policía Ok Bien, secuencia A mí un tiro easy Igual no fue tan easy Porque creo que no me apuntó él ¿Nacemos acá de una? ¿Un Life Invader? ¿Así de cheto? Por mi pinta, ¿eh? Pero vos sí que... Sabemos cómo se hace Tengo chaleco Hay que comprar muchas ganzúas Ojo que hay poli ahí, ¿eh? ¿Dónde? Pasó corriendo ¿Te querés sacar la mascarita? Ojo, ojo, ojo Atento Estamos regalados acá Andate para adelante Dejame manejar a mí Tengo Dejame manejar Bajate, bajate, bajate Bajate rápido Él te apuntó y te disparó Ah, es verdad Me disparó en el auto Y viene ahí Como se ganó Y se robó, bis Yo tengo chaleco Yo también, ¿no? No me dieron ni un tiro Amigo Le hice Le hice Como una gota de agua No, yo no hice nada Literal Tuve el pedo Pero bueno, bien Sí, pero fue fácil igual Y eso que era una banda de poli Pero encima estuvo piola Porque todos me focusearon a mí Y el que tenía el coso era el otro ¿Qué quiere hacer? Mi pinta hacer otro robazo Sí, amigo Solo hay más secuencias para mí Sí, como no se va a poder ¿Crees que lo podemos hacer Que está en la moto? ¿Dónde está? En el fleca Vale, sí ¿A dónde atrás? A atrás tú Yo estaba, boludo Ah, qué boludo Se está llena Para, por la duda Vamos a ver la Sí, dejé tirada la guacha Porque me iban a hacer pollo O sea, literalmente Los robes así No hay que rescatar a la gente Porque si vas a rescatar a uno Caes vos también, ¿entendés? Yo prefirí que caiga uno Claro Encima de la piba Es camello Y tipo, imaginate que el jefe Vaya a dar la vida por un camello Jugándosela a un grado 4 Y todo eso Tipo ¿Cómo, amigo? ¿A dónde vas, boludo? ¿Del hospital? ¿A dónde mierda te fuiste? Ah, no sé Estaba leyendo las neuronas No, pajero Vámonos para el hospital Están los pibes Están en consecuencia Tienen toda la joya encima ¿Dónde vas a dejar solo? Cerran acá Cuidámonos acá Pero para ¿Entonces se llevaron? Creo que se llevó A la guacha se la llevó la policía La única que se llevó Sí, cayó en cara Y como nos bajamos a todos los polis Le van a A la masa Sí, sí Camello Pega más que vos Dice uno Y sí, está bien, amigo Yo no pego una A saca otro más adelante Quiero ver para adentro Y además de camello No es de 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 Camello Es un rango No es de No es de Camello Puede pegar Mil veces más No es de No es de Están los rehenes ahí ¿Dónde estás? Listo ¿Y el Boró dónde está? Bueno, vayan a guardar eso Entonces, amigo No lo pasen ¿A dónde vamos? Ok Vamos para allá Lo acompañamos ¿Para dónde? Vamos a la Federal Andan con el botín Dando vuelta Por la calle Están locos ¿Pueden hablar? ¿Alguien? ¿Pueden? Hola Sí, ponen Te dijeron que sí Yo no escucho a nadie 90.5 Estoy Resecuencia Yo Eh, quedate atento Si alguien ve que Algo raro Apuntale vos Antes Y lo vamos De cheto No te subas Yo lo habías arreglado No me la conté Sí, sí Ahí vamos a guardar El botín Che, gente ¿Cuánta gente Me está viendo? Porque está En 5100 Pero hace Dos horas No sé Cuánta gente Será Hace dos horas Que está clavado En 5100 real Y junto al mar La nieve En secreta montaña Y soñamos lo mismo En otro borrador Ahora ¿Me escuchan? ¿Vos me escuchás, gato? Yo te escucho a vos, amigo Pero habla, este pelotudo Está en la federal Está para allá Pues para mí No se pasaron la frecuencia ¿Qué? ¿Me escuchan? 90.5 Dale Vamos a poner la frecuencia ¿A quién llamaste? 90.5 Bueno, respondan a la regla Estamos hablando hace media hora No sé si te escuchan Aló, 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 aló ¿Qué? ¿Sale el Life Invader? ¿De cheto? ¿Así nomás? ¿De una? A tiro O sea, no Con la misma estrategia ¿Vamos a la villa? ¿Qué onda? ¿Llegaron a ir a la villa Ustedes? Sí, amigo Me bajaron a tres polis ¿Se bajaron a tres polis Desde la villa? Sí Yo me bajé a tres de una villa Oh, bien ahí Yo me bajé a uno De un one tap Le hice Cayó como burbuja, bro Bueno, si lo vamos a hacer Hay que hacerlo rápido O llamo Y peor no rápido Rúbame con este auto Muy facha este auto Estoy lleno a la Fede, eh Pero pará ¿Cuántos cayeron de los nuestros? ¿Cayó solamente orina de bebé? No, bueno Ella cayó presa Y orina cayó Adiós Ella cayó presa Y este cayó abatido ¿Y el coque? No responde, tío Que se quedó congelado Y no sé qué pasó con ese hombre ¿Qué? ¿Se quedó? ¿Qué hizo? Se quedó congelado Y se quedó quieto en el lugar No hizo nada Le quedó grande la oportunidad Sí, bastante No hizo nada Se me quedó mirando No digan, boludez Pobre guachín Capaz que se la agarró Esa trae la Federal Che, igual hay que ir a buscar Más ganzúa, boludo Hay que comprar una banda De ganzúa Vamos, yo mientras voy Al YouTube acá Ah, estaba yendo bien Sí, ojo rojo El coque Sí, lo sé Lo sé Además, él también ayer Tenía un problema ahí De internet Así que no pinta Ni en pedo Barrearlo Ni nada de eso Y es que Si sale mal Y si no hace nada Y si no mata a nadie Y lo bajan Tampoco está mal O sea Yo que soy el jefe A ver Me sale tomar A ver si me bajan de una O sea No tiene nada que ver La banda es que no sirve Porque es uno más Sí, sí La agarró La violeta roja Seguro A ver Vamos a agarrar Una No me la Container Uh, amigo Tengo que sacar plata ¿Dónde hay un Un coso? Ahí mismo Hay YouTube Live, bro Ah, sí Sí, sí Uh, está más escondido Que mi sentimiento Es por ella Dos, tres Eh, y si robo La hicimos de cheto A la joyería Cuatro Cinco Seis Seis Gansúa Gansúa Compré Seis Gansúa Por Silamoski Che ¿Qué ¿Qué onda el concesionario? ¿Robamos el concesionario? ¿O será difícil? ¿Sabés lo que me dijeron Del conce? No te estoy escuchando Amigo Es una bolude Robarlo ¿Sabés lo que me dijeron? Que no tenés que robar plata Tenés que robar un auto Y el auto te queda para vos Boludo Uh, amigo Recheta Tipo, un auto de alta gama Te robás Y el auto te queda para vos O sea Podemos robar el concesionario Y después venderle Nuestro conce Va Claro Depende Che, ¿pinta robar un conce? Yo sé cómo hacerlo Amigo, es una bolude Cortado de plama Ya tengo, gente ¿A dónde vas, boludo? No sé Por acá a la izquierda Andá por la ruta Por el pasto A ver, derecho, derecho Por el pasto A la derecha, boludo ¿Pero qué querés? ¿Y a la federal? ¿O querés ir a la ciudad? ¿Pero para qué a la federal? ¿Cómo vas a hacer una banda? Así Gomi nos da el botín Vamos Lo guardamos Y ya realizamos todo, boludo Ah, sí Es acá a la derecha La federal Atrás, boludo Atrás El coso rojo Hijo de puta No me la conté Inel, brother Estoy en un cumpleaños Estoy leyendo Sí, amigo Ahí, seguí derecho Ahí, ahí abajo A la izquierda Da, te voy a cagar a palos Boludo Prendete el mapa Oye, te voy a encerrar Un día a leerte el mapa Ah, míralo Estoy acá a la federal ¿Dónde están? Happy birthday To Bueno ¿Dónde mierda están? En la ciudad Bueno, listo Vamos para allá Guarden el botín Y vamos a secuestrar Guarden el botín En la casa de Gomi Así no se tienen que andar Cambiando con color Y todo eso Volvete acá a la derecha Boludo Por el pasto Dale Listo Vamos para la ciudad Agarro tu auto Y vamos a secuestrar Dale Lo hacemos en dos patadas Mi auto Uy, una moto Una moto La secuestro Ya tenemos todo Yo tengo ganzúa eléctrica Ganzúa normal Y cortador de plasma Listo Secuestramos acá Estamos en la misma calle Volé, volé, volé ¡Ay! ¿Qué? Quieto, quieto, quieto Bajate, bajate, bajate Bajate del auto Bajate del auto Bajate del auto ¡Eh! ¿Qué me copia el auto? Sucia ¿Qué me copia el auto? Uy, parame que yo me... ¿Qué me copia el auto? ¿Qué me copia el auto? ¿Qué me copia el auto? Subite la tu auto Y yo puedo ir en este Vení flaca, vení, ahora Vení, vení, vení Ponete Ponete ahí Ponete ahí Quieta, 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 quieta Che, ahora sí me escuchan ¿Me escuchan? ¿Eh? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escucho, te escucho Te escucho Dale, subite ¿Hace cuánto que me escuchás? Recién Listo, ya tenemos uno Vámonos Pará, pará, pará Vamos, hace tiempo que los pibes están... Vamos, hace tiempo que los pibes todavía no están activos Listo, pero vámonos No, 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 la policía Vámonos Acá me que arreglo el auto este con un kit Listo Escuchame ¿Me escuchás vos, literario? Te escucho ¿Qué onda? Ya me había caído el micro, boludo Te escucho, ¿eh? Ahora no te escucho Si me estás hablando no te escucho, literario Yo tampoco Hola, 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 hola ¿Me escuchás? No se te escucha, campeón ¿No me escuchás? ¿Qué carajo? Hola, hola, hola Hola, ¿se me escucha? Puta que me arrepiento, cariño No me la conté que murió Marco Hola, ¿me escuchan? Puta que lo remil parió Hola, ¿me escuchás? No, amigo, estoy bugeadísimo Eso porque apagué y volví a prender el micro, seguro Chate vos Ahora, ¿me escuchan? No me la contés No me la conté Un, dos, tres Este pelotudo no me atiende, amigo Me están poniendo nervioso No me la conté que se lo bajaron a todo ¿Qué pasó? La concha de la lora A ver si no tiene nada en la guantera No ¿Me escuchás? Ahora sí, escuchame Andá al hospital y consigue un botiquín Porque me hiciste mierda Ok, ok, voy Listo, andá, consigue un botiquín Yo tengo el rehen Estoy haciendo tiempo Dale, perfecto Mientras, ya que estás haciendo tiempo Interrogal ahí Fijate qué onda Sacale Listo, de alguna, dale Sacale la cosa Vos conseguime eso ya Urgente Perfecto, dale Dale, chau No, salí con la arma en la mano Enfrente del hospital La puta que me parió No, nadie me dice Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en casa? Changos, rayos, maldición La puta que los remil parió Amigo, no hay nadie ¿Qué pasa? Ponga ¿Querés que te la puta? Concha Concha de tu madre, amigo Qué bronca Che, no hay botiquín ¿Dónde estás? Pásame tú y... Bueno, te vas a subir Hacerte el cargo de esto Yo me voy del hospital No, no hay, no hay Ah, bueno, dale ¿A dónde? Se están llevando a la red Pasame, Ubi Ya te mandé, pelotudo Mirá el teléfono Ahí está, ahí está No me ha llegado, bro Por favor, perdóname Por favor, te pido Que me perdones Lid festeja su cumpleaños 1813 A la mierdix Che, igual no sé si anda Porque, o sea No puede ser amigo Que no estoy escuchando a nadie Éramos 80.000 No estoy escuchando a nadie ahora La concha de tu madre Ay, Dios mío Uno no puede salir a matar Ni robar Que se le queda el auto sin afta Che Todos los días en contramano Amigo, yo nunca supe manejar En mano, boludo O sea En el jueguito ¿Cómo mierda? Me doy cuenta Apenas lo hago en la vida real Pensá que lo voy a hacer en el juego No Guarda, puto Alto, loco Ese, compa Está loco Ese ¿Qué te pasa con mi vaca? Y Rey Estoy acá, estoy acá Estaba cargando una afta Dale Vetele ¿Los autos gemelos, pa? Listo Ponele a esta de rodillas Arregla el auto Yo voy a arreglar mi cuerpo Ok Bueno, señorita ¿Cómo dice que le va? ¿Todo tranquilo? Estoy demasiado ebria para esto Recién cuando se secuestró No parecías hablar de algo ¿Qué? ¿Tomaste algo recién? Te estoy escuchando Si me encuentro ahí en la vuelta En el boludo Lo levanto No, no, no Todavía no No hables por radio Ok ¿Qué decís? Tengo todo la noche Tomado Jägermeister Estoy muy ebria ¿Y por qué cuando te corté Me dijiste Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿dónde? Ahí me hablaste Cero ebria Y ahora está ebria O sea, te pega tarde a vos Compañera No te hagas la boluda, ¿eh? Jamás estuviera haciéndome la boluda Pero sí estoy muy ebria Che, ¿pero qué habla? ¿En chino o en inglés, güey? ¿Hija de mil puta? No sé No te estoy entiendo Una sola palabra ¿Cómo es tu nombre? Ginny Bikini 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 O sea que te la meto Hasta el fondo ¿Qué serás tú? Hasta el fondo De bikini Bella Ja 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 Je es muy chistoso Sí, sí, ¿viste? Fui a una escuela de comedia Sí, ya veo Payaso profesional, ¿te dicen? Sí, sí, pero como no me fue bien Me dediqué a agarrar rubias pelotudas Y sacarle info Entiendo Así que nada ¿Cómo es tu nombre? Me dijiste bikini Ahora decime tu nombre real porque te vuelve la cabeza Estúpida, no soy ningún boludo Te dije genie Genie, genie, genie ¿cuánto? Genie Ferloppi Genie Ferloppi Genie Ferloppi No, no es gracioso, yo no soy comediante Te dije que no me dedico más a eso Cabeza de pene No, me llamo Ginebra Genoves A ver, tenés DNI No, no lo tengo acá, lo siento Ginebra Vedvans Perfecto Este auto es tuyo, ¿no? Me imagino que sí, porque había dos iguales Está lindo este auto Ok Otra Cosama Bin Laden, señorita ¿Va a sacar el teléfono? Y me va a leer los últimos 8 mensajes que tenga Yo la voy a estar viendo en todo momento Y si me mienten algo le vuelvo la cabeza acá nomás Y no la va a encontrar nadie nunca más Y la estuve cachando y tiene bastantes cosas valiosas Para que no la encuentre nadie nunca más Lo más valioso que tengo es un kit de reparación Por eso Esto está re caro Y hay que valorarlo, bebé Vos, porque vení del primer mundo ¿Quieres que te lea los mensajes en voz alta? Sí, sí Ok, dame un segundo Porque es que no puedo Llevar Ok El primer mensaje que tengo es Del Amargaro Que es mi amigo mecánico Me dice Que Maxi, mi hermano está en la ciudad Y me quiere morir Y me respondió ¿Qué pasó? Jeannie No entendí una pija Lo único que tení fue Jeannie Ok Maxi, mi amigo mecánico Para, para, para Veníte para la lobby que te pasé con todos Y así arrancamos de acá para el live Ok Tu amigo Maxi Maxi Ajá El mecánico ¿Qué te dice? Dice Le pongo Maxi, mi hermano está en la ciudad Y me quiere morir Me responde Eso se lo puse antes ayer Y me responde ¿Qué pasó Jeannie? Porque lo estaba llamando Para que reparara mi auto Ok El segundo Después me escribe mi amigo Que se llama Trujilla Y me pregunta Que si estoy desocupada Y le digo que no Y estoy no haciendo nada Y me pone bienes Y me dice que estoy Ok Tercer mensaje mía La chica del casino Me pone que El trabajo es la bailarina Se paga 5K Porque me estaba diciendo Que bailara en el Vanilla Y le dijo que estaba bien Tremenda zorrona resulta de ser Ah, sí A veces me gusta El mensaje Es El cuatro mensaje Es esclavo Que es mi amigo especial Y me pone el GPS Le dije que va a ser por mí ¿Esclavo? Sí, tengo un esclavo Ah, ¿un esclavo? Un sadomasoquista Sí, exacto Le gusta eso Esclavo Después es mi BFF Que me pone ¿Tú quién? BFF Best friend forever Ah, tu best friend ¿Dónde estoy? Le pongo que taller ¿Es mujer o hombre? Tú ves friend forever Es hombre Pero es puto Es putazo Así que si estás interesado Te puedo dar su número Podría ser, podría ser Dámelo a ver Capaz que me lo chamuso Que se la mandé a Tarco ¿Te lo doy? Espérate, te la mando un segundo A ver El número es ¿Cómo veo los números de este teléfono acá? Dame un segundo Ok, aquí está 7-1-7 Ey, pará, pará, pará Argumento Dime Anotá el teléfono del mejor amigo de la señorita Dame un break Ah, es puto Quizás les interese Porque dice que capaz que te interesa Ahí te quedó eso medio puto Ok 7-1-7 7-3-29 7-1-7 7-3-29 Ajá Es Roger Dime que estás interesado en él Y va a hacer lo que tú quieras En serio Le falta mucha atención Después de ese ¿Quién sigue? Tiene Rioca Que es mi amigo de Puerto Rico Que acabó de ir Ríoca es el que Me pone Llámame y cuando me hace el mensaje Y nunca me escribió más Tiene dos días que no me responde Ah, tremendo gato Entonces ¿Cómo le va a dejar clavado el visto A una mujer tan horrorosa como usted? Lo sé, ¿verdad? ¿La última que lo haga con carpa o no? Ajá Luego me escribe Lauti Que es un chico que trabaja de mecánica Porque acabo de comprar un bar Y estaban buscando trabajo Me dio su número Lauti Y me dio su numería Se llama Lauti Luego está un señor que se llama Bufford Y dice Le agregué el número Dice Que es mi amigo Max Que es mecánico Max El mecánico Perfecto Bautista Que es mi amigo de mecánico también Asunto mecánico ¿No tendrá una llave francesa ahí en el medio del Orgetebo? ¿De casualidad? No, jodas No, jodas No, jodas Dímelo No, no, no 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 No Después viene Benito Que trabaja en la Rocha Belford Que está nuevo en la ciudad Igual está Yo tengo que cambiar Belford Que es mi amigo Que te dije que es puto Bill Que es un chico que es IMS Que tiene una barba muy grande Kolo Que es IMS Que es pelirrojo Drake Que no recuerdo quién es Pero es alguien ¿Cómo se llama? Emma Drake Drake No me la conté Que te habla con Drake Yo soy fan de su música No, no No, no No es él Ah Drake y Josh Tengo ese número en otro contacto Ah, Emma que es la hermana de Yoni Esclavo que es mi amigo especial Frank que realmente no recuerdo quién es Aichi que es un chico que vino de Haití Yoni que es Yoni Todo el mundo conoce Yoni Jumpy que es un chico que... Pero puedes hablar un poco más en español Hija de puta Que no te quito un choto Estoy tratando Estoy ebria, te dije Ah, luego Jumpy que es un chico que quiere trabajo también Trabajo de qué? ¿De qué trabajas vos? Ah, yo soy dueña del... El Split Size West Comedy Club Y eso que mierda Que va a abrir punto Es un club de la comedia Supongo que te gustaría ir Porque considera... Mira, mira pa'l agua Mira pa'l agua Volteate 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 Mira pa'l agua Mira pa'l agua Mira pa'l agua Vaya, zorrito Ojo Entonces, ¿no quiere que te siga leyendo los mensajes? Sí, sí, sí Pero no te voltees Ok Entonces, ok Yampi Luego está Kaisa Que es una chica que conocí en la Grow Shop Sí Lauti Que es el que te dije que trabaja en el electricista Que quería trabajo Está mía No sé quién es Nillo Pero lo tengo agendado Ok, ok Kaisa, veñito Pantera es un chico que conocí que tiene el mismo auto que yo Red es mi amiga pelirroja Se llama Red Y me nombraste ahí un par de personas que... Que trabajan en la Grow Shop ¿Puede ser? ¿Tenés algo que ver con la Grow Shop, vos? No, pero fui allá una vez Y me quedé hablando un rato Y me dieron sus números Son un poco... ¿Buitres? ¿Buitres? ¿Cómo dicen ustedes? Me dieron el número así nomás Estaban hablando, boludez Ay, sí, ay Vamos a tomar algo Oh, sí, madaf*** Hoy vamos a trabajar Tomorrow Sí Tú sabes cómo son los hombres en la ciudad Venga una mujer y ya están como Que dame tu número Bla, 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 bla Eso es verdad Bueno Ah, bueno Me has estado Ah, tengo a Robertito Que es el chico que trabaja en la... En Weasel News Tomás Que no recuerdo quién es Y Trujillo Que es mi amigo de España Que acaba de llegar a la ciudad El momento Bueno, listo Perfecto Ahora espérame un poco acá No te voltees Ok Muchachos Esta ya la tuvimos bastante tiempo No creo que la podamos soltar ¿No? Digo, creo que la podemos soltar Quiero decir Suéltala, suéltala Vamos a hacer una movida rápido Vamos a dejarla un toque por allá O la dejamos acá Esta suéltenla Vámonos Ok, ok Dejala acá, bro Dejala acá, bro No podemos Ok, señorita Todo más que bien Cuídese Y le dejamos su cochecito Váyase tranquila Gracias A la motherfucking concha de su madre Olvídese del conche O chao, clima ¿Qué estuvieron haciendo hijos de puta? La hicieron larguísima Hay que buscar otra auto de dos De una u otra manera Ya están robando el live Ah, ok ¿Cuál pinta? ¿Vamos a choriar? Vamos a choriar Vamos a choriar Listo, vale Nos encontramos todos cerca De la zona larga Pero vamos a choriar grupos Manos Grupo de personas Que se reparen Este es de los míos ¿Eh? ¿Quieres piqui piqui? Mirá que estuve en una ciudad Donde estaban picantes las cosas Así que A mí me gusta piqui piqui ¿Piqui piqui piqui piqui? Zona de la garota Despejada, no hay nadie Que lindo es clima estos últimos días Tengo que ponerme Tengo que ponerme el chaleco ¿Me escuchas, no? Fuerte y claro, maestro Listo Para vos, Briolini Que no estás con nosotros Vamos a pasar por gradas centrales Ahora Somate por ahí Che, vamos a secuestrar Gente enmascarada Para sacar data Y robar Y si Moto Si se paran de mano Claro, si se paran de mano O si cae la poli Hasta la poli La agarra malo tiro Nos filmamos Moto, moto La fajio, la fajio, la fajio Está trabajando, está trabajando La moto, la moto Está trabajando ¿Estás seguro que está trabajando? Sí, sí Esa moto es del Big Machine ¿Y qué tiene que ver? ¿La habrá robado? Ah, esta, esta, esta No, no La camioneta, la camioneta La camioneta, la camioneta Estamos yendo para agarrar rojo Virgo Pará, pará La está siguiendo la camioneta con nosotros ¿No la camacho? Uh, entra, entra A un lugar Ah, no, pensé que entró a agarrar Lo sigo, sulta más atrás Pendiente Despreocupe, se va a insultar Che, pero ¿qué onda? Anda sin miedo, bro Ey, ey, abajo Abajo, abajo Por eso no quería cerrar a mucho Esta mierda no tiene freno Pinchenle caucho, fue ¿Lo pinchamos? Pinchado Vénganse todas donde estamos nosotros No la hagan larga Listo, hay la pincha de adelante Y la pincha de adelante Listo Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Quietito, quietito Quietito Quieto, quieto Quieto Esperá, me haces Por favor, compa ¿Me van a secuestrar? No Mira, hay que llevar No le está hecho por un mecánico Pero yo tengo ese Audi El Audi Este tiene pistola ¿Alguno de ustedes no tiene pistola? Este tiene pistola Con 40 balas Déjame la guardo aquí en el auto Dale Anda girando la pistola ahora El que viene para acá, guachín ¿Qué fue, putita? Dale No se te escucha nada, putita Vamos a llevarnos la compacta, macho Vamos a llevarnos la compacta Sí, 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 pero es que está dañada Yo la quería agarrar, pero no tiene llanta Hay que meter ese arma en el cono Andá al auto ¿Ya están listos? Sí, sí Andá ¿A dónde, compa? Decime, dale Quédate quieto, vos Quédate quieto Nadie te dijo que te mueva, vos Quédate quieto porque te vuelve la cabeza Estoy quieto, compa Última que te doy Llévenselo, llévenselo Yo voy a guardar mi arma Y agarro yo esa Ok, ok Subite, subite al auto ese Subite a ese auto Antes de subirte Quédate quieto, quedate quieto Quédate quieto Esperá que ya me había dicho que me suba, compa Ojo que se empezó esto Con el clima Dale, dale, dale Dale, yo en serio Después venía los Santos Custom Porque esta bicha ya la saca de ahí Pero se quedó en dos ringes Estás saltado de manos y pies Pelotudo, tampoco es tan difícil No te hagas, boludo Concha, de tu madre Te voy a poner la cabeza Ahora te lo ganaste, pelotudo Estos hacen lo inteligente, boludo Como si fuera que Si le atás la mano y los pies No puede dar un salto Vamos a romper el orto Ah, pasé en el AUI Venía ahí a la que te pasé No, ya yo guardé mi arma Pásame una AUI No tengo, no tengo arriba el orto Tenedete la llave de cruz, marico Yo voy sacando los coches Están aquí en la maletera, ¿vení? Go Pues ya Hay muchos polis en el live ¿Cómo? Varios polis en el live En el live invader Tarado Ahora le mandamos la ubicación Y vengan Así rescatan el fierro Ni por acá Ni por acá Ahí está ¿Me viste? Sí, para que la bregueta no sube Claro gente, el secuestro empezó con tres polis Y ya sé que hay dos, pero bueno, ya lo hicimos el secuestro Pásame, pásame Uy Lo comento Para ir para allá Uy, hijo de puta, ahí bajo yo Yo subo, espérame arriba, yo subo ¿Estás seguro? Te estoy viendo, eh Pasale la UBI a él, que yo ya le pasé a cosas O si no, manda un mensaje y te paso UBI, compa No tengo tu número ¿Sube la carcacha, Pau, o no sube? La empujo, eh No Bueno, quedate ahí, ya está Dale, bajate, 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 dale, 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 dale ¿No podés guardar tu arma acá, compa? ¿Vos argumento? Pásame la UBI, ya te escribí Amigo, pasale la UBI a Coso Vení Ok, perrito Decime, compa Escuchame una cosa Te escucho ¿No le interesan a ustedes chalecos, vale, esas cosas? A la mierda De eso te queríamos hablar, compañero, justamente Qué rápido que hablas No hizo falta ni que te preguntemos, rey ¿Para qué me vas a preguntar, si ya sabemos cómo se tratan las cosas acá? Está bien, está bien Perfecto Vení, va para acá Para que no nos vean los vecinos Vení Ahí está Te vi una pistolita y... Así que... Uy, ¿y este? ¿Y este? Uy, que no sé, qué sé yo Ok Ah, esa es mi camioneta, compa, qué onda Mirá, somos re buena gente Te trajimos hasta la camioneta Escuchá Si vos colaborás está todo bien ¿Qué onda qué, mamá, huevo? ¿Qué onda qué, qué onda qué, qué onda qué? Ya está todo bien, ¿no? Esa mierda es mía y es robada Ya no es tu camioneta Ahora es mi camioneta, oíste Bueno, ya lo sé ¡Ey, relambé huevo! Relambedor de huevo, escuchá Eh... Decime, ¿no? Hablá solito ¿Qué es lo que me acabas de decir a mí? Mirá, yo tengo... Yo tengo licencia, compa Tiene licencia ¿A verla? Lo que puedo conseguir ¿Hace cuánto salgaste la licencia, vos? Y hace más o menos... No sé... ¿Qué sos, médico, vos? No, no, no Yo trabajo en el machín, ¿viste, ahí en el coffee? O sea que... ¿Tenés licencia sin ser médico? Me pa, que está medio jodido eso ¿A este autor le cuesta? No, no, está bien, está bien No, no, no Me costó hacer Tuve como hasta 20 lucas ¿Cómo va a hacer? A ver, ¿la tenés ahí para mostrarme la licencia? Sí ¿Qué es Pipe Grunch, muchacho? Que acá le estoy encontrando algo en el bolso Y no sé qué es Esta, mirá El gancho ese que te... Ah, esa la necesito, perro Pásamela Eso tan... Era bueno, desatame las manos, compa Si quiere que la saque del bolso Porque... No, sacás el lado del bolso Mentele la mano a veces y sacala Dale, a ver, revisa ¿Dónde tienen el arma? La Pipe Wench, pa Pásame la Pipe Wench A ver, entonces... A ver, escuchame Perfecto Entonces... Escuchá Si quiere que la mano se no me saque del arma De la otra Escuchame Pará, cállense Que estoy preguntándole yo Ahora le preguntamos Pero da uno Porque si no pasa el quilombo de la otra vez Eh... Bueno A ver, dejame cacharte A ver si tenés la licencia encima O hace falta que te caché Si no, mostrame la voz Eh... No se puede Ya te la mostré, compa Pero... Si querés, te la paso y me la devolvé ¿Puedo preguntarle a algún? Decime, señorita ¿Cuál es el número serial de tu arma? Ya que si das licencia Es totalmente legal 10-27 Y la anterior era 10-17 Que la traía ahí en un... Sí, sí Che, ¿y esto metanfetamina? Esa me la pasó un compañero Para que la pruebe Pero viste que te deja ahí medio... Compañero para que la pruebe Con este mamá o de rodillas Porque lo que lo habla soy yo Toma ¿Dónde sacaste esa mierda? ¿Cuánta fue? ¿Cuánta fue? ¿Cuánta fue? ¿Quién es ese compañero? ¿Me das nombre, apellido, número de teléfono Y dónde vive? Ya Esperá Esperá, esperá No, aquí no espero nada Te doy 5 segundos Y no es... Me acuerdo quién fue Me dice quién te la dio Te vuelvo la cabeza aquí mismo Son 5 segundos Uno Dos ¿Cómo se llama? Tres Víctor, Víctor 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 qué, número de teléfono Y dónde vive Te pregunté varias preguntas No, 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 tampoco se... Te doy 5 segundos Bueno, te doy 5 segundos otra vez Uno Bueno, cuente Yo no puedo decirle más Dos Cuente, tranquilo Dejame hablar a mí Ok Víctor se llama Sí, sí Pero me la pasó porque se la dieron Y no la quería tomar Mirá que no nada Claro No andamos en esa Ojalá Víctor Solo tengo la licencia, compa Ok, o sea que según vos El arma la conseguiste legalmente Con la licencia Todo piola Y la meta te la dieron para probar Olvídate Y si yo pelo la pija acá ¿Vos la probás? No sé, depende Depende de qué? De qué tan lejos estés Ah, tremendo puto entonces también Listo, otra data más que tenemos del sujeto ¿Estás seguro que no sabés nombre y apellido de este tal Víctor? No, no, pero aparte de este Mirá que trabajó en la... Arrancó ahora, viste De trabajar en la cafetería y... ¿Cómo es este chabón? De cara Cuerpo Cómo suele vestirse Es morena Y anda, con la ropa esta de laburo Siempre que la doy yo Anda, con esa ropa de laburo ¿De qué laburo? Ahí en la cafetería En la Wimachim La Wimachim Yo estaba yendo para allá porque Pusieron unos tragos nuevos Unos tequiles Un par de cosas Y tenía que ir a acomodar la bodega Ok También de eso, si quieren, también le pongo a llevar ¿Qué le querías preguntar vos? Orina de bebé Me preguntó el código serial y le dije que era 1027 ¿Le sacaste el arma? No, no, estoy esperando que vos la guardes ¿Ya guardaste la tuya? Yo tengo Yo ya la guardé Ah, ok, dale Pasásela Quitásela ahí de bolso, el arma Compa, pero crees que hagamos un negocio Y me sacás el arma de top Para defenderme en la cafetería ¿Negocio de qué? Y bueno Tenés licencia Luego pedís otra Decís que te la robaron y ya está Y si a vos te caen del cielo Más o menos la pistola ¿Qué tanto te preocupas? ¿Qué voy a hacer negocio con un vendedor de café? No te creas ¿Sabés que es difícil que es encontrarle un oficial que te vende un arma? Bueno, no hay problema Bueno, que te venda tu amigo Víctor entonces Y anda repartiendo meta La droga más jodida de la ciudad ¿Vos te pensás que no tenés ahí un armita para vos? No, no tiene Si yo es mayor, yo le conseguí a eso Y yo lo revisaste en el celu A ver si tiene ese tal Víctor agendado A ver Agarrá tu celu No, no, agarralo tú Agarrale tú el teléfono Para que no te mentes Tranqui, tranqui No me podés mentir Lo voy a mirárselo en todo momento Y vos apuntale en la cabeza Ahí a este Para que más o menos A ver Qué lindo que ha vuelto Ha vuelto esta secuencia Ha vuelto, ha vuelto Ahora sí, padre Pelá el teléfono Y anda diciéndome Todos los contactos que tenés Si espero el celu No puedo hablar, compa ¿Cómo que no puedo hablar? Que tenés un Nokia 61-31 Hijo de puta Y más o menos Más o menos No, lo que pasa es Si lo apuntás así De esa distancia Ahora lo agarrás así Le dificulta la vista Para que veas el teléfono Cuando tú lo tenés agarrado Ok, dale Fíjate ahí entonces Fíjate tú Mirá que estoy mirando el celu En la que me mentí O me omití Un toque de información Te voy a la cabeza La guacha que tenés Acá al lado ¿Me escuchaste? Sí, sí Pero no me deja hablar Con el celu, compa Te lo digo en serio Está bien Entonces andá mirando Los contactos De a tres Y me va diciendo De a tres los contactos ¿Tenés contacto De ese tal Víctor Que te dio metanfetamina? Que empecés con los contactos No te escucho Sí, sí, lo tengo Lo tengo Bueno, ese te lo vamos a pedir también Pero andá Andá diciéndome los contactos Dale Tan larga No mientás, guachín Porque te vamos a volar la cabeza acá nomás Bernal, Chile Ciclón Compa del Aguro Victoriner Oficial Power Jefa ¿Quién es tu jefa? Compa del Aguro 2 Mi compañero es jefa de Ashley Ashley se llama Ashley ¿Quién es tu jefa? ¿Cómo se llama? ¿De la café de día? ¿Qué jefa de cafés? Eh, sí, sí Ashley Benson Mamá Cafés Quitá el número Quitá el número Guardá ese número Que después lo quiero revisar Con otro número Y comparálo Anotálo vos Le ponte un número de B Callate Callate Me vas a dictar el número de tu jefa No puedo No puedo No puedo Ok, yo tampoco Decime Fijate Yo no Yo no Yo no, tú dale Cantame Dale ¿Cómo es el número de tu jefa? 300 4814 300 Listo Ashley Benson Es copada Ahí no le hagan nada No le digan nada raro Tranqui Está todo piola acá Ok Ok, tu nombre y apellido ¿Cómo es? Boris Yubinov Compañero Boris Yubinov ¿Quién es tu jefa? ¿Cómo? ¿Quién es tu jefa? Ya dijo Ashley, no sé qué Como cuatro veces Sí, un rey Sando ahí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un compañero de trabajo? Un coreanito Ok La verdad que ni lo conozco No sé Lo de laburo Yo no Tengo como cuatro Agendados Pero me pido la jefa ¿Viste? Que estemos conectados Víctor Dame el número de Víctor Que este es el que nos más interesa Este es el que anda repartiendo Me da que se la dieron también Estoy seguro No te hagas problema Nosotros le podemos verificar Si es verdad ¿Y vos sabés quién se la dio? Ya que tanto ya Ojalá señorita Ojalá Si estuvimos plantando Un par de plantitas De mierda Queremos también Un par de cosas de esas ¿Y para qué querés vos eso? ¿Cómo para qué? ¿Yo soy autodrogadicto? Ah, la querés ganar Olvidate Bueno mamá huevo Aquí nadie hace plata Con ti Y así, así Por aquí Si esa plata Me pasa por las manos mías ¿Viste? Así que te vas olvidando Es que vas así Plantando y girando plata A cuenta de que mamá huevo Si no pagas peaje ¿Estás escuchando? Si pasa que estaba Matando el teléfono Si que mamá huevo Si estoy escuchando Señor, se dice Si señor Estoy escuchando Papá Dime Papá Pídeme la bendición No, esperá que te digo Pídeme la bendición Mamá huevo Pídeme la bendición Compa Papá A ver La conversación con Víctor No tenés ninguna No, no Solo llamadas Solo llamadas Si, si Está sigiloso el Víctor Miren Si quieren Les puedo pasar El de un cliente Que me parece Que es bastante poronga Cliente Cliente Es que ahora vendes ¿Qué vendes tú? Y si le estoy diciendo Que trabajo en la cafetería ¿Por qué no sabes La cantidad de personas Que ven ahí? Ajá ¿Y tienes un cliente En la cafetería? Sí, varios clientes Ajá Se llama Quitua Reunión Y te lo tengo agendado Me dijo que para lo que necesites ¿Qué? ¿Alguna po? ¿Quitua? ¿Quitua o Quitua? Quitua 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 ¿Y vos por qué lo vendés? ¿Te hizo algo malo? ¿O vos porque sos sapo Hijo de mi puta nomás? No, compa Porque me estás pidiendo El contacto Me olvidé de darte ese Y era Quitua Reunión Pero vos estás seguro Que andan algo raro Porque si lo agarramos Y no andan nada raro Te recontra Mandamos al frente Rey Mirá La vez que vino al local Casi se armó un tiroteón En el local Contra Contra otra Gentuza ¿Cómo era esta Gentuza? ¿Estaba vestida Algún colonia especial? Si no me equivoco Le decían pingüinito Los otros de abajo Los bardeaban Le decían pingüinito Creo que estaban De blanco y negro Quitua Alguien anote El número ese de Quitua Que lo dicte Ahí va Un cálculo mío Lo dictó 850 33 27 Listo A ver ¿Y tú que tanto quieres vender esas cosas? ¿Lo vas a vender vos solo O tenés algún compañero? Y mirá Compañeros se consiguen Aparte A todos les gusta andar en eso No te pregunte eso Te pregunte ¿Tenés O no tenés? Ah no Tengo Un solo amigo Confiable ahí ¿Dio el número de Víctor ya? Sí Bueno listo Ya está Gracias por colaborar jefe No hay nada compa ¿Van a dejar acá? Ay que querés pues No hay nada Subiste 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 Vení que se suba acá Ahí te No vale No vale Esa maldita es que más bien lo estoy dejando vivo Escuchame compa ¿Qué? Que le desgraci a Dios que lo estamos dejando vivo Madre Bueno bajate 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 compa Soy muy bueno para estas cosas Bajate Es una torta Bajate 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 A mí me dio una re lástima el guachín Que siempre No Le hicieron fija Te doy Te doy marico Man Ese muro aparece Te doy marico Bueno gente Me voy a la mierda Mucho Stream por hoy Me voy a cagar A ti Un rato en el like Me parece Y después me voy a dormir Se me cuida muchachos No amigos Cuídense Chalecos vendía Si ¿Para qué quiero? Tengo 120 chalecos en la casa Compa A ver Amigos El demente Está jugando Fall Guys Que vicioso Hijo de puta Que es Al zorro Lo voy a jotear Porque hoy Nos cagamos a ti Cuídense Gentuosa Host Sur Mateo 1 Mateo 1 Mateo 1 Mateo 1 Mateo 1 Mateo 1